¿Cómo están amigos? Esperas y caballos, pues es de 13 de enero por ahí del 2022 Allá andaremos grabando lo que es el bautizo y cumpleaños de 3 añitos De Michelle Hernández Martínez, lo que es por allá en Ocampo, Tamaulipas A eso de la 1 de la tarde será la misa en la iglesia Santa Bárbara de Ocampo, Tamaulipas Y bueno, a eso de las 2 de la tarde por ahí será esa rica comida por ahí lo que es en Ocampo, Tamaulipas Donde por ahí se ofrecerá un rico picadillo, una barbacha de pozo Y por ahí también el clásico asadito Y pues bueno, por ahí en la música estará amenizando los dos primos Quise contemplar tu cuerpo a través de tu ventana Cómo estaba tan oscuro, por poco eso tu hermana Está bueno ese poquito, pero a ti nadie te gana Cantarito Y el ángel del corrido Al que dice que soy presumido Que venga y me lo diga de frente Aquí nadie es monedita de oro Eso grave se lo vi en mi gente Entre copa y copa se acaba mi vida Y llorando en silencio tu perdido amor Y por ahí agradecemos a los papás que bueno, llevan las cabas fuera de cabello Y por ahí hacen la invitación a sus familiares, a sus amigos Recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial Este 13 de enero de 2022 en el bautizo y tres cumpleaños de Michelle Hernández Martínez Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza